Una comitiva conformada por representantes de varias comunidades de la parroquia Santa Susana de Chiviasa del Cantón Limón Indanza estuvieron de visita al prefecto de la provincia para gestionar el mantenimiento de las vías que se han deteriorado con la presencia de las lluvias. Sí, hoy hemos venido con una gran comisión con los representantes de las distintas comunidades que abarcan nuestra parroquia. También hemos podido venir con un compañero vocal. Hemos venido siempre, pues nosotros como autoridad, venimos gestionando las necesidades que tiene nuestra parroquia. Obviamente, en este caso, el tema de lo que son mantenimientos viales, de lo que corresponde a nuestra parroquia. Sí, estamos con las comunidades de lo que son La Esperanza, lo que es Pescado San José, lo que es Carmen, la Orquídea, lo que es Pupunaz, Moisés del Bosque, Pamás y Ayancas. Quienes, dentro de ello, pues es comentarles un poquito a la ciudadanía de que se ha venido haciendo la gestión tanto al municipio, el municipio se ha comprometido a firmar un convenio con el gobierno provincial. Pero usted sabe de que ciertas vías contemplan dentro de un convenio del municipio. Entonces, hay otras vías de que tiene que hacer el mantenimiento del gobierno provincial. El prefecto Rafael Antuni les ha informado que se ha firmado el convenio con el municipio de Limón para dar mantenimiento a las demás vías, expresó. Ya está firmado el convenio, que se dará el anticipo del convenio a la alcaldía para que pueda ejecutar dichos trabajos en nuestra parroquia. Y hoy se comprometió también a dar a tres comunidades que no estaban dentro del convenio a dar mantenimiento directamente. Se encuentra el equipo camionero dando mantenimiento a la vía Rosario-Chiviaza, de la troncala amazónica a lo que respecta a la cabecera parroquial. Eso es lo que hoy día hemos venido. Vamos contentos, van la gente que viene de tan lejos, que tienen que incluso salir un día anterior para poder llegar aquí. Hay comunidades muy lejanas. Hay comunidades que no han sido atendidas por varios años, añadió. Sí, la verdad, a veces ha sido comentar, ser sinceros también en esto, hay veces que en algunos sitios, en algunas comunidades hemos sido atendidas, pero hay en otras que no, que no hemos sido atendidas incluso por varios tiempos, varios años diríamos en este caso, porque a veces siempre ha habido un compromiso o ha pedido la delegación de competencia al municipio, y a veces no ha podido cubrir ciertas zonas por el tema de la extensión de vía que hay en Limón y Indanza. El prefecto ha ofrecido, sin embargo, requieren de una copia del convenio con el municipio para poder reclamar el cumplimiento si fuera el caso. Sí, justamente eso es mi pedido al señor prefecto, de que me dé una copia del convenio, de lo que ha firmado con el gobierno municipal para poder nosotros exigir. Y obviamente también vendríamos a exigir acá para que esto se cumpla, porque realmente el trabajo lo tienen que hacer, es un convenio sí, pero también debemos tomar en cuenta de que es un compromiso hacia la ciudadanía, de que el compromiso tiene que cumplirse y dar ese servicio a nuestros habitantes de nuestra parroquia. El ofrecimiento es colocar una capa de rodadura como mantenimiento específico. Lo que implica es botar una capa de rodadura, obviamente con el equipo camionero que es moto, rodillo, volquetas, una retroexcavadora para lo que es limpieza de cunetas y una excavadora para el cargo del material, cargado de material. Realmente lo que el consejo obviamente da mantenimiento es un trabajo bien realizado. Nosotros también siempre estamos preocupados fiscalizando ahí en el territorio para que el trabajo obviamente quede de una manera buena, bien realizado para que dure el mantenimiento. Porque a veces el problema de la Amazonía, pues usted sabe muy bien, siempre tenemos el tema de las fuertes lluvias, entonces eso hace que a veces se desvíe de las cunetas el agua y dañe el tema vial. En total más o menos es unos 50 kilómetros alrededor de lo que contempla la red vial de Chiviasa. Eso lo hace con contraparte con el municipio, un convenio y por administración directa lo que es el consejo provincial con su maquinaria. Aprovechó para invitar a Chiviasa a gozar de sus cascadas y a disfrutar de la feria provincial del Cuy y de sus fiestas que ya se avecinan. A toda la provincia de Morona, Santiago y también al resto del país, a las otras provincias, a los cantones de aquí internos, invitarles que visiten a nuestra parroquia. Nuestra parroquia es rica en temas turísticos, son cascadas, petrogrifos, y ahora que obviamente se encuentra dando mantenimiento al consejo provincial, la vía está en perfectas condiciones que pueden visitarnos de diferentes partes, ya sea con autos o cualquier tipo de vehículo. Y también hacerles una cordial invitación, bueno, no soy como autoridad, la asociación de los pequeños productores de Chiviasa. Usted debe haber escuchado, Chiviasa es la tierra del Cuy, es bastante productiva en Cuy, y se realiza, ahorita van a realizar la segunda feria provincial del Cuy. No sé si la asociación en sí hizo la invitación por los medios, pero me atrevo, con el debido permiso de ellos y como representante de la parroquia, hacer la invitación general, que visiten el día 8 de octubre, se va a realizar la feria provincial del Cuy. Entonces, quedan cordialmente invitados a esta feria, que va a ser en nuestra parroquia. Y próximamente estaremos, ya en noviembre se nos avecinan las fiestas de nuestra parroquia, estaremos visitando sus medios para hacer la extensiva, la invitación, para que participen a nuestras festividades, que es en noviembre. Sandra Barleni González, Exprésate Morona, Santiago. ¡Gracias!